¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, Battlers. ¿Qué rollito, Battler? ¿Cómo están, banda? Estamos aquí desde el Team Hack en Atlanta. Pues, uno de los primeros eventos post-pandemias. Emocionados. Vamos a tener aquí, pues, vamos a estar tres días trayéndoles un poquito de cobertura de todo lo que va a haber. Entrevistas, conferencias, torneos. ¿Qué va a haber, Arad? Va a haber bastantes cosas. Vamos a tener torneo de Smash. Me voy a meter yo a ver cuántas retas saco. Pues, a ver si sale un dinerito por ahí. Y, bueno, digo, tengo que sacar money match a la banda. También vamos a tener un torneo de 100 personas de Fortnite porque, pues, Dreamhack se trajo a las personitas a que se trajeran sus propios PCs. Y, pues, bueno, tenemos también StarCraft, un nuevo Val Royale. No, un buen de cosas. Un buen de cosas. Y, además, pues, bueno, va a haber conferencias, va a haber cosas de cosplay, pues, tiendas. Probaremos algunos simuladores. Nos subiremos a todos los casos que podamos. Y ahí les tendremos toda la información de estos tres días. No se lo pierdan, no se despeguen. Y, pues, ahí va. Psh, échale. ¿Qué dice el Arato? Todo bien aquí caminando con el freyito. Parece que tenemos que caminar como 400 kilómetros para llegar por primera vez al Dreamhack. A todos lados. A todos lados. Pero descubrimos que por dentro se puede caminar sin tanto pinche frío. Bueno, tuvimos... ¿Cómo no grabamos eso, güey? Tuvimos una gran anécdota. Sí, cabrón. Nos dieron nuestros pases. Pero no encontrarán mi nombre. Les encontraron al Typhoon Commander. Yo soy de rancho. Soy de botas. Ya, va a ser la primera vez que vamos a entrar a Dreamhack. Estoy bastante emocionado. Es... Uh, a ver. Aquí. Es que le picas y te deja pasar. Ah, no mames. Sí, sí se muere, güey. Todo chido. Ahí me pidieron ver el escenario. Un poquito de lo que es Dreamhack. Sí me temblaron las patitas ver a Ludwig ahí. Ah, sí. Le ibas a pedir el autógrafo, güey. El abracito. Sí lo quiero mucho. ¿Puedo quedarme abajo de tu escritorio, carnal? En lo que grabas tus 50 horas. Sí, es más fácil el de Dreamhack, ¿no? Para el estrés, dice el arato. Bueno, pues esa es una probadita de lo que es Bring Your Own Computer. O lo que se dice, trae tu setup para jugar aquí con la bandita. La party land más grande que hemos visto en la historia. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever. ¿Qué? Unas mil, dos mil, cinco mil computadoras. Yo creo que... O sea, fuera de broma, son fácil unas cuatro mil peces. Son cuatro, como cuatro mil ceros. Pues aquí vamos a tener torneo de Fortnite. Van a dar cien mil dólares al primer lugar. Entonces están como locos. Vemos unos setups monstruo. Bueno, ahorita ya nos acercaremos a practicar a ver si... A practicar a ver si... Podemos entrevistar a alguno de los dueños de estos aviones. Pero bueno, mientras, esto es Dreamhack 2022. Saludos, Butler Esports. Buenas tardes, señor. ¿De qué es su local? Mi local es de un Val Royale que se llama Skyspeppers. Está bastante bueno. Pruébenlo. Próximamente en el lío universitario. Estimados Butleres, reportando aquí desde el estadio Mercedes-Benz. Donde estamos en el primer día del Dreamhack Atlanta. ¿Cómo lo viviste hoy, Arat? Me la pasé muy bien, la verdad. Muy interesante todo lo que estábamos viviendo desde la tribuna. Disfrutamos bastante Butler. Pero bueno, acá con el reporte me comentan que acá atrás vamos a tener el partidísimo de las chivas. ¡Ja, ja, ja! La raza me acabo de ver en el stream, güey. ¡Ja, ja, ja! Me puse muy nervioso. Se palidió mi chavo. Acá estamos Butleres en la zona de Bring Your Own Computer que se traduce a Trae tu setup para jugar aquí con la bandita. Para darle el torneo. Y es que trayendo tu propia PC puedes participar en lo que va a ser el primer torneo completamente LAN y mundial de Fortnite hecho por comunidad. 100 personas dándose en la madre. Y es que no solamente van a ser 100 personas, hay 5 mil registrados. Pero todo se va a jugar aquí, presencial. Y bueno, tenemos hoy al mismísimo Arato que nomás va a venir a manquear. Pueden creer que trajo su control desde México. Solo para jugar una partida porque lo van a echar ahora mismo. Es lo que nos va a durar nuestro gallo. Configurando su control con todo. ¡No, hombre, ya! La primera eliminatoria no pasó ni de la primera ronda en que Smash, que era el bueno, para Smash no más no la armó, tanto hablar de Smash, 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 y me lo eliminaron en la primera ronda. El tercer día en el Dreamhack, ya está complicado. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Haciendo una recapitulación del primero y el segundo día, la verdad es que Dreamhack se siente como un gran regreso, Dreamhack se siente como un evento más de comunidad. Finalmente, han incluido muchos creadores de contenido, han metido muchísimos torneos, como tal, entonces, más cosplays. ¿Puedo mostrar tu cosplay de Killjoy? ¡Oh, sí! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Es bien! ¡Estoy desculpado! ¡Estoy desculpado por lo que te preocupes! ¡Estoy desculpado por ti! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Gracias! ¡Lo desculpado por ti! ¡Estoy desculpado por vosotros! ¡Es genial! ¡Estoy desculpado! ¡Mira! Llegó a platicar el morrito. Bien feliz. Ya se va. Feliz. Feliz de haber platicado con Badler. Eres famoso niño, saliste del video. Nos hace falta ver la final de Smash, nos hace falta ver la final de Starcraft y me parece que con eso cerramos Virgen. Ella tiene cara de que ya está hasta la madre. Nosotros también. Chicos, tenemos el evento principal de la Dreamhack 2022 Atlanta y es que es una mayor de Starcraft. ¿A qué me refiero? Bueno, Starcraft es conocido como el esport más viejo de toda la historia probablemente. Es el abuelo, el papá, como ustedes lo quieran ver. Y aquí lo tenemos, la final de Hero en contra de Bonnie. Se va a poner bastante, bastante bueno. Recordemos que este es un evento oficial por lo cual se está poniendo bastante, bastante interesante. Como podemos ver, es el evento que más tiene gente, es el evento que más tiene producción, es la cúspida de Dreamhack y es prácticamente por lo que Dreamhack se volvió famoso. Es la sede de uno de los majors más grandes de todo Starcraft y de la historia de los esports. Así que vamos a ver la final de Código Seguirre. ¡Gracias! Sí, te crujiste un evento. Estas son muy impresionantes ahora tienes dos titulos que quiero hablar. ¿Qué podemos hacer? Acabado Dreamhack, pero... Ya nos corrieron, a ch**ar a su madre. Ya se, 30 latigazos, al que meció una botella de tequila al Dreamhack. Al Dreamhack. Con el control. Con el control. 30 latigazos con el control. Realmente, n***a Eso, eso es toda la vuelta Todo lo que hay que caminar Eso es todo lo que teníamos que caminar todos los días para ir al Dreamhack Si teníamos muchas ganas de enseñarles todo, wey Se sienten aires de tranquilidad, eh? Si Bueno Ayla perros Ayla 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 Ayla